Mira nomas que chulada, a ver yo quiero escuchar el mito de Llano Grande A ver levanten la mano todos los que son de Llano Grande A ver levanten los sombreros Sombreros, 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 sombreros Mira nomas que chulada, que bonito se baila el Llano Grande Mira nomas que chulada Esos zapatillas, zapatillas y bonito Y arriba las mujeres A ver el grito de las guachas Mira nomas que chulada, pariente Gente de Llano Grande El monito secado sonido soñador primo Mira nomas que chulada A ver este hace un pinche grito No se escucha el grito Mira nomas que bonito, que bonito se goza Llano Grande No se escucha el grito de las guachas No se escucha el grito de las guachas No se escucha el grito de las guachas